amigos qué tal cómo están ahora vamos a hacer es un pequeño tutorial en donde vamos a desarmar el micrófono el roder roder en chihuahua vamos a proceder a quitar el tornillo ahí va saliendo porque le vamos a la cápsula este micrófono es buenísimo pero tiene esa pequeña detallito verdad que es un micrófono muy delicado entonces lo vamos a vamos a quitar verdad lo que es esta pieza y lo vamos a ir reparando despacio ahora vamos a quitar lo que es esta parte aquí va saliendo pueden ver ustedes la plaquita aquí salió el ente igual vamos a cambiar lo que es esta pieza que está acá aquí están todos sus conectores vamos a vamos a probarlo verdad miren la cápsula como está ahí se logra ver verdad de que está prácticamente dañada y acá les muestro prácticamente el repuesto que vamos a cambiar bien amigos aquí está la cápsula como pueden ver esta es la cápsula del roder en chihuahua aquí tiene sus dos cables la que vamos a prácticamente a suplantar ver observe cómo es prácticamente es la misma para poder quitar la cápsula vamos a tener que desprender con mucho cuidadito esta pieza que está acá procedemos ahorita bien seguimos esta pieza es la que vamos a cambiar miren amigos acá está el cable blanco y blanco y acá va el rojo para que ustedes puedan tener lo que es esa idea verdad cómo poderlo realizar bien amigos ahora que estamos colocando la base de lente igual vamos a introducirlo este proceso hay que realizarlo muy lentamente les aconsejo verdad que antes de que vayan a pegar los cablecitos de la cápsula tengan un sumo cuidado verdad de tomar una foto para que les sirva de guía para dónde van a pegar ustedes los cablecitos bien amigos como podrán ver ya hicimos el cambio de la cápsula ahí están ya sus conectores ya listos para poder probarlo verdad y ahí estamos síganos para nuevos vídeos nuevo tutorial roder en tiguan después de la reparación acá estamos ya con el roder en tiguan ya colocado ya listo para ser probado vamos a hacer unas pruebas respectivas para que vean que si el funcionamiento con el cambio de cápsula queda efectivo bien como ustedes pueden observar acá que está el audio ya hola 23 estamos probando roder en completamente reparado